Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo avance de Padre Todo por mi Hija. Y qué avance tan conmovedor el que vamos a comenzar viendo. Podemos ver que Demir ha confesado la verdad a Ogur de lo que está sucediendo con Oiku. Ogur no lo puede creer. Realmente como una niña que le ha robado el corazón a ambos podría estar tan enferma. Mientras que vemos a Oiku soñando con una nueva propuesta y es que han escogido en el salón unas candidatas para hacer una obra. Una obra teatral de Blancanieves. Lo que vemos es que su mejor amigo Mercán le ha mandado una nota a Oiku donde le dice que ella es la que debería de ser la princesa de ese cuento. Pues sin duda alguna algo que ha llenado de mucha ilusión a Oiku. Pero sabe perfectamente que debe de estudiarse las líneas del libreto para poder hacer la obra. Mientras que Ogur se le ocurre una brillante idea y es poder apoyar a Demir en todo lo que necesita e incluso le ha dado una opción. Poder invertir el dinero que tienen para que compren de una vez por todas la casa donde viven. Y así con eso evitar de que él pague arriendo. Mientras que lo que vemos es que eso podrían devolvérselo a su madre como parte de la ganancia. Algo que ha dejado muy contento a Demir. Pues este sabe que eso sería un beneficio para él. Mientras que vemos a Sur hablando con el abogado. Este le deja claro que hasta que ella no tenga la patria potestad de la niña no van a poder disfrutar del dinero que su padre le piensa dejar. Vemos a Demir buscando a Oiku. Y Ogur no puede ocultar la tristeza que le embarga todo lo que les está sucediendo. Mientras que va a su al hospital a hablar nuevamente con su padre. Y este le deja claro que hasta que no consiga nuevamente estar con su hija. Él no va a cambiar la cláusula del testamento. A Sur no le toca otra opción. Le toca empezar a pensar de qué forma va a poder recuperar a su hija. Mientras que Demir apoya muchísimo a Oiku con lo de su obra. A pesar de que este no está nada contento al saber que el príncipe de la obra va a ser Mercan. Seguidamente lo que vemos es que Ogur le cuenta a Demir que ha conseguido un nuevo trabajo para él. Y este sería el de taxista. Esto ayudaría muchísimo a Demir para que pueda tener todo y pueda costear los gastos de la niña. Mientras tanto seguidamente lo que vemos es que Kandan está muy contenta. Pues ya está recogiendo todas sus cosas para marcharse. También podemos presenciar en ese momento que ha llegado Semal. Y le dice que es una pena, pues muy poco tiempo se conocieron. Mientras que vemos que Demir tiene que dejar a la niña en la casa de Ogur para poder ir a trabajar como taxista. Mientras que ella está muy contenta preparando su obra. Lo que vemos es que Demir ha recibido una llamada. Una llamada que quizás lo haya dejado bastante confundido. Y es que Murat le ha dicho que Kandan realmente ha tomado la decisión de marcharse. Es porque sabe la verdad de lo que está sufriendo Oiku. Y por esa razón es que prefiere irse de la casa. Pues esta realmente no quiere ver sufriendo a la niña. Así que Murat le pide a Demir que vaya y convenza a Kandan de que no se vaya. Realmente Demir va y lo hace. Habla con Kandan y le dice que él también sabe toda la verdad de la enfermedad de Oiku. Y que ella la necesita. No necesita que se vaya. Necesita que se quede. Mientras que vemos que Kandan trata de poner resistencia. Sabe perfectamente que lo que le dice Demir es cierto. Ella la necesita ahora más que nunca. Así que vemos que Kandan ha tomado la decisión de quedarse. Y no marcharse. Apoyar en todo lo posible a Demir con Oiku. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!